¿Cuáles son las etapas de las primeras vanguardias? Vamos ahora a hacer también una introducción muy sencilla sobre las etapas de las primeras vanguardias. Vamos a ver que las podemos dividir en tres etapas. Se va a iniciar con el desarrollo de la segunda revolución industrial que habíamos mencionado ya a fines del siglo XIX. Entonces este clima de optimismo económico en donde vamos a encontrar una prosperidad en función del desarrollo industrial. Acá les quise poner una imagen de la exposición universal de París del año 1900, donde hemos dicho que, bueno, por ejemplo, la electricidad, el automóvil, la expansión del ferrocarril, va a producir un optimismo económico inédito. ¿No? Primera característica de este contexto cultural que estamos desarrollando de la primera revolución industrial. Una etapa interesante de las primeras vanguardias es cuando ya producida la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, llamamos al periodo de entreguerras el que media entre finalizada la Primera Guerra Mundial y la llegada de los sistemas totalitarios, 1918-1933 aproximadamente, hay un clima de desilusión en Europa, de ese optimismo de la primera etapa, hay un clima de inestabilidad económica y social, pero paralelamente hay una gran productividad en el campo de las artes. Fíjense que hay quienes dicen que las dificultades sociales y políticas estimulan también a los artistas a producir una contestación. Por eso hablamos que la máxima creatividad de las primeras vanguardias se produce en ese periodo de inestabilidad política y social que es la Europa de entreguerras. Y esta aventura de la vanguardia se va a frenar con la llegada de los sistemas totalitarios. Primero va a suceder en Italia el fascismo, luego en 1933 la llegada de los nazis al poder y también en otros países europeos, el franquismo en España, la dictadura de Salazar en Portugal, en la Unión Soviética, el estalinismo también va a provocar una retracción con el espíritu de las primeras vanguardias que provocaron la revolución rusa, de manera tal que las vanguardias se van a detener en este momento que es donde nosotros vamos a terminar nuestra clase. Después va a empezar la Segunda Guerra Mundial y terminamos nuestra clase del día de hoy y para la próxima clase que va a pasar con el arte después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hasta aquí nos vamos a detener en el momento histórico. Entonces, primeras vanguardias, tres grandes etapas. Una primera etapa, el optimismo económico del principio del siglo. Movimientos de vanguardia que se enfocan en lo formal, en la experimentación con la forma y el color, fobismo, cubismo, futurismo. Fe en el progreso. Después una segunda etapa de desilusión, inseguridad, inestabilidad, que es la Europa de entreguerras, pero de gran productividad artística, donde las vanguardias se van a volcar por la crítica social. El expresionismo, por ejemplo, el dadaísmo. Y después la última parte, cuando llegan los sistemas totalitarios, que la vanguardia o se va a suprimir, muchos se van a exiliar, y hay una etapa muy combativa contra los sistemas totalitarios, por ejemplo la nueva objetividad, donde los movimientos obviamente van a salir derrotados frente al poder de las armas. Entonces muchos artistas de vanguardia se van a exiliar en Estados Unidos fundamentalmente. Fíjense que, por ejemplo, los pioneros del cine alemán, del cine expresionista alemán, se van a refugiar en Estados Unidos. Muchos van a terminar siendo grandes estrellas de Hollywood, del cine norteamericano. Productores y artistas, no solo actores. Actores. Bueno, estas son las tres etapas que vamos a desarrollar en las primeras vanguardias del siglo XX. Gracias.